de los presos políticos sino también de los judicializados y el retorno de los exiliados es un tema fundamental del diálogo. Para nosotros es una de las prioridades claves del diálogo. Ahora lo que hemos dicho y planteamos en nuestro comunicado de hace unas dos semanas es que una precondición para que el diálogo mismo se dé es que todas aquellas personas que han sido detenidas por motivos políticos a partir del 19 de mayo, es decir, de la fecha en la que llega acá el expresidente Rodríguez Zapatero a ofrecer su buen oficio como facilitador todas aquellas personas que han sido detenidas se han liberado. Debo informar que se han producido avances en ese sentido de más o menos 36 personas, 37 personas que están en esa condición unas 28 personas han sido liberadas. Si bien con algunas restricciones que también queremos que sean eliminadas. Se han producido avances como se ha producido avances por ejemplo en la aceptación por parte del gobierno de la incorporación de la Santa Sede a la mediación. Esa fue la primera de las condiciones que pusimos. La ampliación y fortalecimiento de la mediación y dentro de ese planteamiento la incorporación de la Santa Sede. Hay un planteamiento ridículo realmente lamentable por parte del oficialismo de decir ahora que bueno que se les ocurrió a ellos, que ellos son los que dijeron. Señores, acudo a un viejo adagio de nuestro oficio en el periodismo. Las opiniones son baratas, los hechos son caros. ¿Cuáles son los hechos? Hace apenas nueve semanas con señor Gallagher, el canciller del Vaticano quiso venir a Venezuela y no pudo entrar porque el gobierno le negó la entrada. Hoy, nueve semanas.